Hola a todos, les voy a mostrar ahora mi corona de cristo blanca Esta está en el jardín en la parte posterior de mi casa Les muestro acá, esta ya tiene semillas Ya me va a regalar semillas para poder ser, poder reproducir esas lindas coronas con color blanco Miren los ramilletes que tienen estas hermosas plantas Esta planta, como acá no le pega de todo el sol Ha crecido bastante, se ha alargado bastante Yo la iba a podar Pero me regala estas flores en este momento Y bueno voy a esperar que sequen estas bellezas Para poder podarla También voy a extraer su semilla, verdad Y la voy a podar que me quede un poco más baja Porque si puede falta de sol acá, donde está ubicada Y ha crecido bastante alta No se ve estética la planta, pero es hermosa para echar flores Hermosísima Porque le gusta echar flores, le gusta florear Como la puedo sacrificar así en este momento Gracias, gracias por tener el video